¿Cómo y para qué editar un video? Casi todas las películas, videos, series y demás formatos audiovisuales que veas están editados. Pero, ¿cómo y para qué se editan los videos? La edición es una de las últimas y más importantes etapas de la producción audiovisual. En ella se hace uso de todo el material filmado y es tan importante lo técnico como lo artístico. El saber usar el programa para editar es tan importante como las ideas creativas que sirvan para darle a la escena lo que buscamos desde lo narrativo y dramático. Hay muchos programas para editar videos, algunos gratuitos y otros pagos. Algunos profesionales y otros básicos. Algunos son complejos, pero siempre se puede consultar a alguien con más experiencia. Además, hay tutoriales en Internet que te pueden ayudar. Como en cualquier otra aplicación, la práctica es la que va a hacerte mejorar. La edición es la etapa donde se trabaja con todo el material crudo del rodaje para transformarlo en la construcción del relato final de la película. Para lograr esto, se trata de ser lo más fiel al guión. Pero no olvides que durante el rodaje, el guión pudo haber sufrido algunos cambios. La edición suele llevar mucho tiempo, porque en general se trabaja con armados. Hay una primera versión y luego deberás ir trabajando sobre ella. En la edición se cortan los fragmentos que no corresponden a la película. Por ejemplo, indicaciones técnicas, voces del equipo de rodaje y escenas descartadas. También se pegan las escenas unas con otras. Si una escena fue hecha en varios planos o tomas, se va seleccionando la mejor versión de cada una para lograr la mejor escena. Una vez que se logra la primera versión de la película, comienza el trabajo más minucioso. Los detalles a tener en cuenta a la hora de la edición son Incluir audios, voces en off, banda sonora. Armar los efectos visuales o especiales que pueden ser sencillos o complicados. Y tener siempre en cuenta que la edición está siempre relacionada con la magnitud del proyecto audiovisual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!